¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú te imaginabas hace unos pocos años que iba a llegar a ser secretario general del Partido Popular? Pues no, la verdad es que lo cierto es que no. Pero bueno, cuando Pablo inició su proyecto yo tenía que estar ahí. Creo en él, confío en él y la verdad es que se ha demostrado que no solo yo confiaba en él, había más gente. Veo chips, veo engranajes de mecánica y electrónica, no tengo ni idea. Bueno, pues mira, por ejemplo, esto es una Raspberry Pi, uno de los primeros system on chips que se desarrollaron hace algunos años un poco para enseñar a los niños programación, desarrollo de sistemas. ¿Eres friki de la tecnología? Me encanta la tecnología. Cuando algún sábado noche duermo a la niña y estoy solo en casa, tengo que confesar que me pongo a programar un Raspberry y a probar un poco todos estos elementos tecnológicos. Ahí en la mano tienes un sistema que podemos programarlo para que sea cualquier cosa. Para ser un teclado, reconocido como un teclado, y ejecutaría las instrucciones que están alojadas en esta tarjeta de memoria. Es decir, que yo lo pongo en mi PC y automáticamente el teclado que puedo utilizar es lo que tienes tú guardado en este. Efectivamente, con lo cual hay que llevar mucho cuidado. Esto lo utilizo yo para concienciar a todos aquellos que meten alegremente USBs en sus ordenadores. Porque al final, a través de esto, yo puedo introducir en cualquier ordenador cualquier instrucción. O sea que hay que llevar mucho cuidado, hay que estar concienciando. Con los tiempos que estamos, mejor notar ideas. Efectivamente. Gracias. 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 Gracias.